Bueno, buenos días, porque no se os ha podido saludar yo esta mañana. Y bueno, os presento aquí a la hermana Antonella y a la hermana Lucía, que son de Proclesia Santa y están en el convento de las Salesas de Orihuela. Bueno, yo creo que el que ya esté allí, esté allí, creo que es algo providencial del Señor, porque su espiritualidad es el corazón de Jesús. Y las Salesas ha sido en Orihuela siempre la iglesia del corazón de Jesús. Entonces, ha estado cerrada muchos años, pero yo creo que ha sido una bendición del Señor que lo hizo normal de una moscica, que sea de la espiritualidad, el corazón de Jesús. A la iglesia del corazón de Jesús. O sea que, muy bien. Vamos a arrucar la oración del Espíritu Santo para que ellas nos hablen y nosotros entendamos lo que nos quiere llegar a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo Divino. Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde tus dones espléndido, luz que penetran las almas, fuente del mayor consuelo. Ven tu semuestre del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enfuma las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde el calor de vida en el cielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Le doy la palabra a la hermana Antonella, ya que este año es el aniversario de la Consagración de España, el corazón de Jesús. Bien, buenos días. Como Berna bien dice, bueno, soy la hermana Antonella, y hemos llegado a la diócesis de Alicante de manera muy providencial. Por eso, no les vamos a contar cómo hemos llegado, porque sería muy, muy, muy largo, ¿no? Pero sí es cierto que el corazón de Jesús ha querido que compartamos y expandamos, de alguna manera, su espiritualidad. La espiritualidad del corazón de Cristo. Porque contra toda lógica humana, llegamos a ese monasterio sin saber que era el monasterio de las Alesas y era el centro del corazón de Jesús de la ciudad, sin saberlo. Y cuatro monjitas llegando a un monasterio así, y una de ellas enferma, decir que sí va contra toda lógica. Pero lo vimos clarísimo desde el principio. Ahora, bueno, tenemos ya un año ahí, y ver que al año siguiente, bueno, casi en el mismo año, porque el curso cambia en septiembre, España cumple cien años de haberse consagrado al corazón de Jesús, también ha sido para nosotras una gran bendición. Y es lo que venimos a compartir un poco, la espiritualidad del corazón de Cristo, que está intrínsecamente ligada a la adoración, a la adoración al santísimo sacramento. La idea es compartir un poco, y cuando ustedes quieran participar o preguntar o añadir algo, libremente. Bueno, la Madre Lucía también está aquí para añadir todo aquello que falte. Empezar primero, tocando el tema de cuándo nace la espiritualidad o el amor al corazón de Cristo. Yo me atrevería a decir que nace en el mismo momento de la encarnación, cuando Cristo se hace hombre y Cristo tiene un corazón. Es ahí, es el primer latido del corazón de Cristo, de Cristo hecho hombre, es cuando empieza este poder que Dios quiere derramar a través de su corazón. Y va a ser paciente, paciente en derramar o en abrir los misterios de su corazón al mundo entero. Los primeros adoradores del corazón de Cristo fueron su misma Madre y San José en Belén, al darse cuenta que realmente era un niño como cualquier niño al verlo. Y cuán grande debe haber sido la sorpresa de estas dos personas al ver que Cristo era un niño, un bebé, como cualquier otro, digamos, entre comillas. Esta fuerza de su corazón se ve ya en el misterio de la muerte y resurrección del mismo Señor. Estamos próximos a empezar la cuaresma y yo creo que sería una oportunidad maravillosa en la que estos 40 días nosotros nos acerquemos a meditar sobre todo lo que nos trae el corazón de Cristo. El mismo Señor, lo conversábamos con Berna en el coche, el mismo Señor, ahí donde San Juan dice, ¿no?, cuando empieza todo el relato de la pasión, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El amor de Cristo, el corazón de Cristo es la espiritualidad del amor de Dios. Cuando uno se pregunta, pero a ver, ¿de qué se trata la espiritualidad del corazón de Cristo? Se trata del amor de Dios. Y el amor de Dios, sobre todo, se muestra y se entrega en su pasión, muerte y resurrección. Y miren, es un amor que se entrega primero al hacerse niño, al hacerse hombre, al ser tan paciente que vive los 30 años de su vida, o sea, la mayoría de su vida, como un hombre cualquiera, para conocer lo que es la vida aquí, para vivirla en carne propia, las luchas, las alegrías, en fin. Y luego nos deja la llamada al reino de Dios, el mostrarnos de qué se trata el reino de Dios, la elección de sus apóstoles para justamente obrar a través del Espíritu Santo, que nos quiere tanto que nos dice, conviene que yo me vaya para que no sea solamente una amistad de al lado, sino que sea una presencia de Dios dentro de nosotros. Nos deja la Eucaristía, que es el misterio del amor, el misterio de la unión más íntima con Dios. Es que no puede haber más intimidad que la de recibir a Cristo dentro de nosotros, lo que acabamos de celebrar, de que Cristo se haga carne con nuestra carne y sangre con nuestra sangre. Es que hasta físicamente lo metabolizamos y lo tenemos dentro, físicamente también. No es solamente un recuerdo, es una actualización. Y cuando Cristo muere, ¿qué sucede? Se traspasa su corazón, lo deja todo, incluso después de muerto. San Juan dice, cuando se abre su corazón, sale agua y sangre. Es que hasta el final, y cuando Cristo resucita, yo he escuchado a un sacerdote que dio una reflexión, ¿en dónde era la meditación que nos mandaste? Ah, en el cerro de los ángeles. Y un sacerdote que decía, es tan fuerte y tan maravilloso el misterio del amor vivido en la cruz, que Cristo resucitado, que a Cristo glorioso, ¿cómo se muestra? Con sus cinco heridas. Cristo ha querido que en la gloria se vea cuánto nos ha amado. Cuando Tomás se acerca, toca las llagas. Toca la llaga del costado. La llaga de su corazón. Ahí, ahí nace. Ahí se fortalece. Ahí se quiere expandir el misterio del amor. El misterio de un corazón entregado. El misterio de un corazón que se muestra y se mostrará por toda la eternidad. Hay un salto muy grande, muy, muy grande, en la manifestación de esta devoción. En el siglo XII, me parece, corríjame, Padre, si me equivoco, Santa Brígida, se le aparece San Juan a Santa Brígida. Y Santa Brígida le reclama un poco a San Juan y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no se manifiesta fuertemente? ¿Por qué no se vive fuertemente la espiritualidad del corazón de Cristo? ¿Y por qué se lo reclama a San Juan? ¿Qué particularidad tiene San Juan? Cuando leemos el Evangelio de San Juan, valga la redundancia, leemos que el discípulo amado, que sabemos que es San Juan, ¿qué hace en la última cena? ¿Qué sucede cuando Pedro le dice, anda y ve y pregúntale al Señor quién es el que te va a entregar? ¿No? Siempre el hermano mayor manda al hermano menor. Eso se da en casi todas las familias. Y San Juan, ¿qué hace? Recuesta su cabeza en el pecho del Señor, en el corazón de Cristo. El segundo momento de adoración. El segundo momento, en la historia de la salvación, en donde se adora con profundidad el corazón de Cristo. ¿Y qué sucede en ese momento? San Juan comprende algo que nadie más comprendió en ese momento de la última cena. San Juan recibe el don de comprender el misterio de la redención. Y miren, a veces uno entiende a San Juan de manera muy dulzona, ¿no? San Juan, el más pequeño, el... Y miren, el Señor no describe la personalidad de ningún apóstol, salvo la de San Juan y Santiago. ¿Cómo les llamó el Señor a estos hermanos? Los hijos del trueno. Los guanerjes. O sea, San Juan y Santiago tenían una personalidad de esas que reaccionan rápido, de esas que llueva fuego del cielo, ¿no? Porque estos no creen en ti, ¿no? Los apasionados no eran un hombrecito así, taciturno, casi melancólico, ¿no? Y apoya su... ¿Y por qué no salta cuando se da cuenta que es San Juan? Porque Cristo se lo dice claramente. No le hace un trabalenguas ahí para que solo entienda después de la Pascua. ¿Qué le dice? A quien yo le dé el bocado, ese es. Y en ese momento le entrega el bocado a Judas. Y Juan, con ese... Juan el guanerjes, hubiese saltado delante de Judas, lo hubiese cogido del cuello y le hubiera dicho, ¿a dónde vas? Pero no lo hizo. Comprendió el misterio del amor. Comprendió que Cristo entregaba su vida. Nadie se la quitaba. Nadie. Él la entregaba. Libremente. Comprendió que también a través del camino del dolor se puede amar. No es que el Señor quiera el dolor, pero lo va a permitir. Por eso, solo Juan estará al pie de la cruz. Hablando de los apóstoles. Solo Juan. Porque se adelantó a comprender este misterio. Porque encontró en el corazón de Cristo al reclinarse un latido en donde estaba el corazón hombre, que también es Dios. ¿Qué cosa habrá entendido? ¿Qué cosa habrá oído? ¿Qué cosa habrá experimentado? Lo que Cristo quiere que experimentemos de alguna forma nosotros también, al acercarnos al corazón de Cristo hecho carne. Porque es la Eucaristía el corazón de Cristo. Es la Eucaristía. Si nosotros pudiésemos ver con otros ojos, le veríamos ahí. Cuando Cristo está expuesto, ¿qué cosa significa eso? Cristo abriéndonos su corazón. Por eso, cuando nosotros reclinamos nuestra cabeza en el corazón de Cristo, podemos comprender de una manera cada vez más perfecta nuestra vida, el plan de salvación. Podemos comprender. Nos vamos haciendo cada vez más fuertes. Fuertes, nos vamos haciendo cada vez más sabios. Es nuestra cabeza. Nuestro intelecto, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra memoria. Se van limpiando. Se van ensanchando. Se van haciendo más sabios. Lo que acabamos de pedir, ¿no? Que el huésped del alma sea nuestro descanso en el duro trabajo. No brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Esto se hace real cuando, como Juan, nos atrevemos a reclinar nuestra cabeza, o sea, todo nuestro yo, en el corazón de Cristo. Por eso yo los invito, hermanos, a que tengamos siempre presente cuando estamos frente a Dios. Ustedes son los que llevan muchos años estando frente a Dios. Ustedes deberían estar sentados aquí. Darnos, compartiéndonos esto. Pero tal vez hoy día lo que el Señor quiere sumar a ese amor que le tienen a la Eucaristía es que la Eucaristía es su mismo corazón. Miren, yo quiero compartir con ustedes que no lo tengo en ninguna de estas hojas, de estos folios. Ahora se me ha venido este milagro eucarístico que creo que es el del anciano en Italia, en el que después de hacer muchas pruebas, porque ustedes saben que el siglo XX es el que abrió las posibilidades a hacer pruebas científicas, ¿no? Tanto a todos, a todas las cosas de Cristo, ¿no? El santo sudario, a todas. Se hace una prueba a este milagro eucarístico y la hace alguien que no es cristiano. Un doctor que luego se convierte, ¿no? Le piden, sin saber bien qué cosa es, y ¡oh maravilla! El ADN de esa gota de sangre, ¿no? Porque lo que sacan es un pedazo, es un poco de sangre, le raspan, no llevan el pan porque, ¿no? Se iba a concientizar de que es una hostia, no. Llevan un poco de la sangre que está en ese milagro eucarístico y ¡oh sorpresa! Es ADN, ¿no? De alguien cuya cultura es de Medio Oriente. Porque todo eso se puede ver en el ADN, que es hombre. Y ese pedazo de carne con la sangre pertenece al miocardio. Es el corazón. Cuando yo lo escuché, cuando pudimos ir de peregrinación, realmente quedé sorprendida. Porque a veces nos falta fe, nos falta fe, y quedé sorprendida. No dudemos jamás que la Eucaristía no solo es Cristo, es su corazón. Nos quiere legar lo más íntimo de Él. Cuando nosotros decimos, y está desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros decimos te quiero con todo el corazón, tengo el corazón entristecido, no estamos hablando de este pedazo de carne. Estamos, ¿qué cosa queremos decir? Lo más íntimo de nuestro yo. Lo más íntimo. Y miren, Cristo ha querido que en esa hostia esté el miocardio, pero para recordarnos que es su corazón, lo más íntimo de Dios. ¿Qué cosa puede ser lo más íntimo de Dios? Sus virtudes y las virtudes con las que se une a nosotros. Su generosidad, su capacidad de consolar, su amor. Pero ese amor valiente, ese amor que es amor completo. Ese amor que vemos en la Biblia, cuando nos dice, yo soy luz, cuando nos dice, yo soy verdad, cuando nos dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Cuando cura, cuando cura al paralítico, cuyo pecado era no saber caminar. Cuando cura al ciego, cuya falta era no poder ver. Y todos pasamos por esto. No veo, no entiendo, no puedo caminar con este dolor, con esta prueba. Cristo nos va mostrando su corazón. La devoción al corazón de Cristo nace con el Evangelio. Si yo quiero entender el misterio de su corazón, acerquémonos al Evangelio. que es el libro de Cristo, de la vida de Cristo. Acerquémonos a las cartas, las de San Pablo, las de San Juan, las de San Pedro, donde realmente estos apóstoles nos legan lo que vivieron y lo que vieron de Cristo a la luz de la Pascua. Y dando un paso más en la historia de esta devoción, bueno, San Juan se aparece a Santa Brígida, ¿no es cierto? Y le reclama. Y San Juan le dice, el Señor quiere que la explicación de esta devoción llegue más tarde. llegue más tarde, llegue cuando el mundo esté herido de una manera diferente. ¿Y cuándo llega? Se le aparece a una monja de la visitación de las Alesas en el siglo XVII, ¿no? En 1700 y algo. 1600 y algo, ¿no? Sí, 1673 al 75, esos dos años, es la revelación particular, ¿no? Porque la revelación general es la Biblia, es al que tenemos que creer. Una revelación particular no es necesaria para salvarnos, pero nos conquista, ¿no? Es un llamado. Así como a ustedes les ha llamado la adoración perpetua, ¿no? Que les puede llamar también la devoción al corazón de Cristo, a nosotras nos ha llamado la devoción de Cristo. Y con Santa Margarita, miren, estamos hablando de preparar el mundo para este quiebre que llegó con la Revolución Francesa, ¿no? Este quiebre de pasar de toda una época en donde Dios era el centro, Cristo era el centro, a poner de una manera desordenada al hombre como el centro. Y miren, esta monja le pide a su superiora si puede rezar los jueves por la noche, 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 bueno, a las once de la noche, para reparar, para acompañar a Cristo en el momento... Sí, Padre, no hay problema. Gracias por su compañía. Nos encomendamos a su oración. Igualmente. Buen día. Gracias. Nos vemos. Gracias. Para acompañarle en su Getsemaní, ¿no? Jueves, por la noche, acompañarle en su Getsemaní. Y es ahí, muy poquito pasó, creo que dos semanas, donde Cristo se aparece, mostrándole su corazón. Esa es la imagen del corazón de Cristo. Cristo se le aparece. La hermana va a compartir con ustedes algunos de los textos que luego transcribe Santa Margarita. Yo solamente explicarles lo que es el corazón que le muestra Cristo a Santa Margarita. Cuando ustedes vean una estampa del corazón de Cristo, ténganla por ahí, un detente, y quieran meditar sobre el amor de Dios, o no solo meditar, cuando les haga falta, cuando quieran buscar ese consuelo, porque todos necesitamos, o todos los días, o en algún momento, cuando queramos rezar de una manera más profunda, miremos, miremos de qué se trata esta devoción al corazón de Cristo, este misterio de su redención. Hay cuatro características que enamoran. Primero el corazón, que ya hemos visto, ¿no? Que ya hemos hablado, que es la intimidad, la interioridad de Dios, de corazón a corazón, ¿no? Su corazón y mi corazón. Cuando le dices a tu esposo o a tu hijo, te amo con todo mi corazón, no es que tú le dices, te amo con este músculo, ¿no? Te late. No, te amo con todo lo que yo soy. Cristo igual. Cristo se le aparece a Santa Margarita mostrándole su corazón. Para decirle, dile a la humanidad que esto es lo que yo les he legado y les he dejado en la Eucaristía. Mi corazón. Todo lo que yo soy. La segunda característica que vemos, ¿se acuerdan cuál puede ser? ¿Alguna característica se acuerdan? ¿Perdón? La corona. La corona de espinas. Está alrededor del corazón de Cristo. Recordando que está herido. Que está subyugado. ¿Y eso a qué lleva? A lo propio de la devoción al corazón de Cristo. Amar, como vimos en el corazón, y reparar. Ya luego diremos bien, después de que la hermana lea, lo que es realmente reparar. Porque es un corazón herido. Cuando a él le ponen la corona de espinas, se burlan de él, ¿no es cierto? Porque él es rey. Nosotros reconocemos que Cristo es el rey. Cristo es el rey del mundo. Y queremos coronarle de otra manera. Por eso reparamos. La tercera, lo tercero que podemos encontrar es la cruz. Cristo nos dice, no hay camino para el cristiano que no sea el camino de la cruz. Pero tu cruz no está vacía. Nuestra cruz, nosotros podemos decir, mi cruz es mi carácter, mi cruz es mi esposo, mi esposa, mi cruz es la enfermedad de un hijo, mi cruz es, no sé, una enfermedad propia, pero en nuestra cruz está Cristo. Nunca está vacía. Nunca. Por eso es distinto. Él ya llevó mi cruz. Él quiere que seamos su sireneo, pero termina siendo finalmente Él nuestro sireneo. Él. Y por último, la llaga. La llaga, maravillosa llaga. Está herido de amor. Herido de amor. Y con esa llaga nos dice, yo te he entregado todo, no solamente mi vida y mi muerte. Te he entregado lo que sigue a mi muerte. O sea, te he entregado mi gloria, te he entregado todo lo que yo soy en la gloria del Padre. Porque a Él le atraviesan el corazón después de muerto. Entonces, cuando veamos el corazón de Cristo, recordemos lo que Él nos quiere mostrar. Lo que Él nos entrega y el cómo nos ama. Mirad este corazón que tanto os ama. Ya la hermana les va a leer. Eso es lo que nos dice. Él está así. Sus manos están así. Diciéndonos, mira. Mira este corazón que empieza a latir en la enunciación. Que vive, que sabe de amor, que sabe de traición, que sabe de dolor, que sabe de egoísmo, que sabe de amigos, que sabe de madre, que sabe de hogar. Sabe. Ha caminado 30 años como nosotros. O sea, ha sido niño, ha sido adolescente, ha sido joven, ha sido trabajador. Lo ha sido todo. Igual que nosotros, menos en el pecado. Eso significa también su corazón y nos lo señala. Mira este corazón. Mira esta intimidad. Quiero que la compartas. Quiero que crezcas en tu oración. Quiero que dejes la tibieza y te hagas cada vez más firme. Más grande. Y luego te dice, mira esta cruz. Porque uno empieza con los peros. ¿No? Pero Señor, yo no puedo. Estoy cansado, estoy agobiado, esto me hunde, este dolor es insoportable. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Mira, esta cruz. Y yo estoy en esa cruz, clavado para ti. Cuando la vemos, ¿no? Es la señal del cristiano. Pero no es una señal de fracaso y lo sabemos. Es una señal de victoria. Porque ahí, en la cruz, muere nuestro pecado. La señal del cristiano es una señal de victoria. De victoria y de cuánto me ama Dios. No lo olviden jamás. Valemos la muerte de Dios. Eso valemos. Luego está, a ver, olvidado, el fuego. El fuego, que es pasión. Así nos ama, con pasión, con entrega. Lo hace todo por nosotros. Sale en nuestra búsqueda. Nunca va a violentar nuestra libertad. Jamás. Pero lo hace todo. Toca mil puertas. Nos ama con pasión. Está la corona de espinas, que es un corazón herido por los pecados del mundo. Herido. Ese Cristo que tenía sed en la cruz. sed de almas. Y esas almas que le herimos. Y luego, la llaga. La llaga, que nos grita que nos lo ha dado todo. Todo. Entonces, no lo olvidemos jamás. Y esta devoción tiene promesas, tiene prácticas, y tiene, ¿qué más? promesas, prácticas. Bueno, ya se lo va a explicar mejor la hermana, porque Cristo, así es Él. Sí, pero de verdad lo cumple, de verdad lo cumple. No se lo voy a jurar por Dios, pero casi, casi. Lo he visto en muchos, sobre todo la gran promesa, la número 12, ¿no? Uno lo experimenta de muchas maneras y uno dice, ¿por qué eres tan generoso? Que finalmente es lo que también Dios nos regala a través de la vida del Evangelio. Pero claro, 16 años después de su muerte y resurrección, se aparece para recordarlo y le dice a Santa Margarita, por favor, recuérdalo. Pobre Santa Margarita, porque después de las apariciones, durante las apariciones, ¿qué le dice? Y sé tú la que le transmita al mundo esto que te estoy diciendo. Una monja sencilla, de clausura, ¿cómo lo iba a hacer? Si ella no salía. Ahí viene la confianza en Dios. Ahí viene que realmente ella crea todo lo que Cristo le ha dicho. Y claro, la historia continúa. Pero voy a dejarlas con la hermana Lucía, que es la que conoce muy bien la vida de Santa Margarita para que les cuente algo de lo que Cristo le dijo al Señor. Uy, ¿cómo pasa esto? Sí. Buenos días. ¿Cómo están? Es la pequeña de la casa. Gracias. Sí, yo así como Santa Margarita quería compartir con usted o sea, a ver, les voy a explicar bien, ¿no? Así como Santa Margarita quería compartir con usted algo que ella le dijo al corazón de Jesús cuando se le presentó, ¿no? Fue algo que yo justo le decía al hermano Antonella esta parte claro, te interpela y te hace confiar en el Señor, ¿no? Lo escribí en un día de retiro me acuerdo y yo dije esto me lo voy a grabar porque claro, a veces uno es cobarde para anunciar, ¿no? Te da vergüenza, eres, no sé, hay muchos factores, ¿no? A veces uno se siente o muy mayor o muy menor o poco capacitado o no sé y dice el Señor ¿yo qué? O sea, ¿cómo te lo voy a decir? O sea, ¿cómo voy a enunciarte, no? Pero esto que le dijo el Señor a Santa Margarita lo deberíamos tener todos grabados en nuestro corazón, ¿no? Entonces yo lo voy a compartir, lo traje y lo transcribí porque a mí me gusta transcribir muchas cosas de las que a veces el Señor le habla a otros santos o le dice para poder este, no sé, yo recordarlo y volver a meditarlo, ¿no? Siempre es bueno. Entonces, una de las cosas que el corazón de Jesús le dice a ella es ella le, en una de esas apariciones ella le dice, ¿no? Más Señor mío, ¿de quién te vales? ¿no? O sea, mírame a mí, honja de clausura, claro, no era extraordinaria no es que hacía milagros, no es que, ¿no? Pero ella le dice, ¿de quién te vales? ¿no? De una criatura vil y de una pobre pecadora que quizá mi propia indignidad será capaz de impedir el cumplimiento de tu voluntad teniendo tantas almas generosas para ejecutar tus designios, claro, le dice, no puedes escoger a otro porque a mí. Entonces un poco a eso iba, ¿no? Yo como Santa Margarita digo, ¿de qué te vales Señor, no? No, pero tal vez lo podría decir mejor otra persona, no sé, pero el Señor se vale de instrumentos débiles y inútiles para anunciar su palabra también, ¿no? Entonces un poco así empezar, ¿no? En esta situación se encuentra Santa Margarita, ¿no? Sabe que lo que le espera es algo increíble y una responsabilidad muy grande, pero ella sabe que cuenta con su gracia, ¿no? Y el Señor le dice, le responde y le dice, no sabes, respondió el Señor, que yo me sirvo de los instrumentos más débiles para confundir a los fuertes. Esto es lo que ordinariamente ejecuto yo con los pequeñuelos y pobres de espíritu en quienes manifiesto mi poder más claramente con el fin de que nada se atribuyan a sí mismos. Que no se desanime por las dificultades que encuentre en ello que no le faltará, pues debe saber que aquel es del Todopoderoso y que desconfiando de sí enteramente ponga toda su confianza en mí. ¿no? Entonces el Señor nos invita a confiar, ¿no? A confiar en nuestra vida en adelante, ¿no? Todo lo que venga siempre nos dice yo lo voy a hacer, o sea, tú lo único que puedes eres un medio, ¿no? Eres un instrumento, ¿no? Entonces el Señor también se vale de nosotras como instrumentos para llegar aquí, ¿no? Y hablarles. Yo les voy a contar un poco, hay varias revelaciones que el Señor le hace a Santa Margarita, ¿no? Pero una de ellas hay cuatro en concreto, las más importantes, las más, ¿no? Y la primera sobre todo es cuando justo la hermana Antonella les estaba contando cómo muestra el Señor su corazón, ¿no? Cuando se manifiesta, ¿no? Entonces le dice primero muestra el corazón ardiente, ¿no? El corazón con las llamas, ¿no? Eso denota el amor apasionado que tiene el Señor, ¿no? Entonces dice está Santa Margarita en el coro bajo en presencia de su amor sacramentado. Yo también quisiera rescatar que en todas las apariciones siempre ella se encuentra en presencia del Señor sacramentado, ¿no? O sea, en presencia del Santísimo, en adoración, ¿no? Y por eso decía, guau, Señor, qué delicado que eres con ustedes, ¿no? Que se vale también de esto para decirles, ¿no? Que el Señor puede manifestarse muchas veces. Cuántas veces estamos atentos para escucharlo, ¿no? A Santa Margarita se le manifestó en esos momentos, ¿no? Estando en presencia de Jesús sacramentado. Todas las apariciones cuentan eso, ¿no? En otro lugar será estando, no sé, a los pastores se le apareció la Virgen en una gruta, ¿no? Pero aquí a Santa Margarita en concreto el corazón de Jesús se le aparece estando en presencia de Jesús sacramentado, ¿no? Entonces, ahí cada uno piensa, ¿no? Y diga, Señor, cuánto te estoy escuchando, ¿no? Tal vez el Señor se quiere revelar, pero cuántos somos, cuántos estamos atentos a Él, ¿no? Entonces dije, mi divino corazón le dice, estará tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose, valiéndome de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Luego le pide enseguida su corazón y le introduce en el suyo, en el que me lo hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera. Se convierte a su contacto en llama encendida, lo saca y se lo vuelve a colocar en su pecho como una llama ardiente en forma de corazón. Este fuego le producirá toda su vida un violento dolor de costado, garantía de la verdad de la aparición. Durante muchos días queda Margarita como embriagada y toda abrazada de amor. En esta primera aparición el corazón se muestra verdaderamente a un enamorado y manifiesta su amor hacia nosotros. En la segunda revelación que fue al año siguiente en 1674 dice se manifiesta rodeado de corona de espinas y una cruz. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas más esplendoroso que el sol y transparente como el cristal con la llaga adorable rodeado con una corona de espinas significando las pulsadas producidas por nuestros pecados y una cruz en su parte superior. El pensamiento de Jesucristo se va precisando. La devoción a su sagrado corazón que quiere difundir por todo el mundo es como el último esfuerzo de su amor para abrazar al frío mundo. Será necesario en la nueva devoción venerar el corazón divino bajo la forma de un corazón de carne. La llaga de la lanza estará también visible, le rodeará llamas y le ceñirán las espinas llevando en la parte superior una cruz. yo me quedo sobre todo con esa necesidad del Señor de manifestar que está dolido con las coronas de espinas rodeadas, con la lanza atravesada en el corazón. Primero el Señor se muestra enamorado y manifestando su amor con el corazón ardiente y luego manifiesta ese sufrimiento el corazón llagado y el corazón dolido con espinas y dice que es como el último esfuerzo de su amor para abrazar al frío mundo. Muchas veces nosotros los seres humanos necesitamos cosas concretas visibles para poder hacer concreto nuestro amor a Dios también. Entonces el Señor es como sus últimos esfuerzos para abrazar de amor ese frío mundo en la frialdad en la que nos encontramos. Entonces la primera nos ama nos manifiesta su amor y la segunda aparición se muestra necesitada. Y la tercera ya para terminar dice una vez entre otras que se hallaba expuesto el santísimo sacramento después después de sentirme retirada de mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria con sus cinco llavas brillantes como cinco soles y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido y habiéndose abierto me descubrió su amante y amable corazón entonces me explicó las inexplicables maravillas de su puro amor hasta que exceso hasta que exceso había llegado su amor para que con los hombres de quienes no recibía sino ingratitudes en esta parte sobre todo el señor muestra aquellas ingratitudes que recibía él y la tristeza de su corazón le pide que ella un poco haga frente a esas ingratitudes que recibió desde que estuvo en la última cena con sus apóstoles cuando se retiró a orar y les pedía que lo acompañe pues se quedaron dormidos entonces claro él dice cuanta ingratitud hay se manifiesta como quejándose no exigiendo nada sino quejándose entonces estas tres revelaciones yo se las cuento y se las no quería contárselas así por mis propios labios y no leerlas porque pienso que es algo importante que ustedes también puedan meditarlo y puedan saber esta dinámica que el señor usa con nosotros primero manifestar su amor luego mostrar su dolido y luego simplemente quejándose quejándose por nuestra ingratitud y sobre todo de aquellos que me siguen más de cerca ahí estamos los consagrados los sacerdotes ustedes los que están ahí al pie en la oración cómo lo siguen cómo lo acompañan y bueno y ya luego le pide realizar ciertas prácticas ¿no? ¿usted les cuenta las prácticas? no las promesas bueno luego luego ya con una cuarta revelación le pide la vivencia de las primeras viernes le pide que lo acompañe en cada mes que se celebre misa los primeros viernes de cada mes y para poder vivir esta espiritualidad y reparar por aquellas fallas ¿no? en esas le hace una promesa que es una de las más especiales ¿no? que Bernardina nosotros les hemos traído un detalle para cada uno están las doce promesas y la promesa la principal y es la última que es acompañarlo a los primeros viernes de cada mes ¿no? le dará una gracia especial ¿no? a ver que ese tema sería para otro día claro esa explicación bueno ya cada uno puede leer las promesas ¿no? son doce promesas las que le hace el corazón de Jesús a Santa Margarita y la última es sobre todo vivir la misa de los primeros viernes comulgar los nueve primeros viernes de cada mes ¿no? y luego luego viene claro después de esta el señor le manifiesta las doce promesas y luego curiosamente después de más o menos casi cien años se aparece a otro no sí 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 casi cien años se aparece a otra persona que es un sacerdote sacerdote jesuita no sé si ustedes han escuchado hablar de Bernardo de Hoyos es claro en Valladolid ¿no? y ahí está la la basílica de la gran promesa ¿no? yo tuve el regalo de poder ir con las hermanas el año pasado y fue muy especial ¿no? pero ahí el corazón de Jesús se le manifestó también a él y le dice algo muy curioso reinaré en España más que en otros lugares o sea o sea a mí me dio un poco de envidia de orden yo soy peruana y le dije señor ¿por qué solo en España? pero bueno en España él fue muy curioso porque cuando llegamos a la basílica no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir pero cuando mirabas al techo al techo a la cúpula estaban todas las banderas que en ese tiempo era de España España no es sobre España exacto es la España exactamente eso les quería decir tenía un poco de envidia pero se me quitó la envidia porque la bandera peruana estaba ahí y yo dije qué regalo ¿no? qué regalo señor que nos yo claro toda la España reinaré en todos esos lugares donde España conquistó ¿no? con evangelizando y con gracias a Dios reinaré de manera especial no es que es únicamente ¿no? él quiere reinar reinar en el mundo pero de manera especial claro y luego bueno esto ¿no? de en Valladolid que les invito de verdad para que los que no conocen vayan y puedan o leer algo de Fernando de Dios que es un santo muy muy especial ¿no? de verdad cada uno tiene su particularidad ¿no? luego después ya celebrando el centenario o sea hace 100 años el rey Alfonso XIII consagra a España al sagrado corazón de Jesús ¿no? y ya no es reinaré sino en el cerro de los ángeles dice reino en España ¿no? miren cómo se va concretando esto esta promesa del corazón de Jesús ¿no? en aquel tiempo dijo reinaré y ahora dice que él reina ¿no? pero ustedes dirán señor pero cómo está reinando ¿no? porque la situación es un poco complicada ¿no? pero yo pienso que lo que quiere el señor primero y lo hace efectivo nosotros si nosotros le dejamos es reinar primero nuestros corazones ¿no? claro no externalmente uno ve la situación de la iglesia de todo pues no todo el mismo España ¿no? hay muchas dificultades muchas contradicciones ¿no? pero uno dice cuando él dice reino quiere reinar en nuestro corazón ¿no? ¿cuánto le dejamos nosotros reinar en él? entonces los invito a eso ¿no? a que recuerden esto el señor ya nos ha prometido algo ya lo está cumpliendo solamente que nosotros tenemos que darle paz ¿no? abrirle la puerta a nuestro corazón y decirle al señor entra ¿no? entra y reina en él y así reinando en él va a poder reinar en nuestra España ¿no? y bueno eso ¿no? en concreto eso hermana ¿usted les quiere añadir algo más? imagina ya solo para ya solo para terminar decirlo así pero él se pone pero él se pone como camino y no solo camino sino que es compañero de camino no desconfiemos de eso no desconfiemos de eso Cristo quiere que le entreguemos nuestro corazón pidámosle que un trasplante de corazón ¿no? o sea señor hagamos un trasplante de corazón ¿no? y saben que tampoco nos desanimemos porque acuérdense que Cristo no nos ha prometido el cielo en la tierra aunque nos lo regala de alguna manera porque comulgar es acelerar es traer el cielo a la tierra a la misa porque la vida de oración es poco a poco ir reconociendo a Cristo que nos transforma las buenas obras también nos permite saborear un poco la vida de Cristo Cristo es el único capaz de hacer las cosas nuevas el único Cristo es el único capaz de darle un brillo a nuestra vida incluso a nuestra vida dura no nos conformemos con un celo amargo ¿no? no nos conformemos con un un celo que bueno no me queda otra ¿no? o dudar ¿cómo le hablo a esta persona de Dios? si uy ¿qué ha dicho Cristo? que reinará nos ha acercado su reino y Cristo en la cruz tiene sed de almas nosotros somos pequeñitos porque Él ha dicho ¿no? llamaré a lo pequeño para confundir a lo grande pero somos sus discípulos no nos conformemos con cuatro cinco seis no tengamos miedo el alma tiene sed de Dios pero claro usemos herramientas Él nos dice ¿no? seamos audaces astutos como la serpiente y mansos como la paloma no nos dice seamos bobos ¿no? seamos mensos nos dice seamos mansos pero no mensos ¿no? o sea Él quiere que en el siglo XXI le hablemos a la gente como del siglo XXI pero con la confianza todos tenemos sed de Dios no es que los jóvenes no los niños todos y todos seremos felices solo con Cristo no hay otra manera y si nosotros queremos un mundo diferente familias diferentes hijos diferentes no tengamos miedo no tengamos miedo ¿y quién es la primera discípula de Cristo? ¿quién? su madre y ahí me sorprendió mucho una de las charlas que nos mandó Berna ¿no? cuando habla de qué significa la palabra Miriam María y lo voy a leer para que sea exacto significa mar de amargura que increíble ¿no? a ella siete espadas traspasa su corazón aquí la mayoría debe ser madre vio morir a su hijo lo vio con el corazón traspasado y recibe del hijo una misión que no sé si seríamos capaces de recibir no solamente el hijo le dice sé fuerte madre al pie de la cruz no solo le dice eso sino le dice asume como hijos a quienes me están traspasando el corazón asúmelos como hijos quédate un tiempo largo más para amarlos a estos que me matan o por los que muero o por los que no están y huyeron quédate como madre de todos ellos que difícil el evangelio de hoy dice amar a nuestros enemigos pero somos capaces realmente lo hacemos saliendo de misa después de escuchar esa lectura llamo a aquella persona a la que no llamo hace mucho tomo la iniciativa perdono ese es el corazón de Cristo misericordioso humilde y fuerte y con muchas otras virtudes pero esa es María sobre todo misericordiosa humilde y conforme con la voluntad de Dios que es la santidad amar con todo el corazón a Cristo y cumplir su voluntad con alegría no es cumplir su voluntad arrastrando los pies como diciendo que difícil es el camino del cristiano no es difícil porque está él camina por el sendero de Cristo y con Cristo comulga sabiendo que es el pan de los fuertes y ustedes que cada semana están frente a él debería ser cada día adorándole todos los días en sus casas y el día que les toca frente al santísimo pero estando ahí transformarse dejarse transformar ¿saben cómo se acrecienta la gracia? hay dos sacramentos que tenemos ahí para usarlos todos los días la confesión y la eucaristía así se aumenta la gracia segundo la oración suplicarle empezar invocando al Espíritu Santo como decía Santa Teresa hablar de amores con quien sé que me ama esa es la oración y tercero las buenas obras las buenas obras y esas que uno hace si que mi mano derecha se entere lo de la mano izquierda las buenas obras tres maneras de acrecentar la gracia y la gracia es aquella que me hace como Cristo hermanos como les decía para terminar pídanle a Cristo un trasplante de corazón tener el corazón de Cristo sin dejar de ser ustedes mismos sabiendo que como dice mire el antiguo testamento ¿no? transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne y él lo hace lentamente así como ¿no? tardó treinta años en empezar tardó dieciséis siglos en revelar pero mire lo que le dice a Santa Margarita como ha leído la hermana viene a transformar a un mundo ingrato lo que venía ¿no? a partir del siglo diecisiete dieciocho diecinueve veinte o sea los pecados impensables el abandono de Cristo ¿no? o sea se puede Cristo quiere reinar Cristo reina ahora hagamos un examen de conciencia al volver a nuestras casas reina en mi corazón reina y no nos olvidemos nosotros hemos venido a hablar de una devoción ¿no? y la hermana los invita en los jueves ¿no? la hora santa los primeros viernes o sea eso es una esa es una devoción particular no esencial pero lo que sí es esencial es el amor al corazón de Cristo eso sí es esencial el cristianismo es el amor al corazón de Cristo y del corazón de Cristo a mí ese es el cristianismo Cristo se hace Dios se hace hombre es el cristianismo es Cristo en eso tenemos que estar todos de acuerdo es una verdad que nos une entonces reforcemos ese amor y amémonos los unos a los otros y confiemos en que también Cristo quiere hacer esto en todos a mí me encantan de estas promesas la primera y luego las 789 ¿no? la primera nos va a dar las gracias necesarias para nuestro estado ustedes son laicos casados solteros padres abuelos ese es su estado de vida y él promete dar las gracias necesarias para hacerte santo en este estado y luego me gustan mucho las promesas del crecimiento espiritual de la santificación a los tibios los hará fervorosos ustedes han hecho un retiro muy bueno y en estos retiros uno analiza su alma mi relación con Dios está tibia esa tibieza de lo hago pero no lo termino de creer ¿no? quiero pero no hago lo que realmente me está pidiendo ¿no? estoy mucho en el hubiera hubiera hecho esto hubiera lo otro él promete que a los tibios los va a ser fervorosos a los fervorosos los elevará no, primero a los pecadores es las 6, 7 y 8 perdón a los pecadores los salvará por su misericordia los pecadores hallarán la misericordia por eso es que uno dice pero no hay primeros viernes y de ahí ya no voy a nada igual me salgo es que cuando tú te acercas a la Eucaristía nueve veces te transforma porque acá dice comulgar nueve veces no te transforma ustedes lo deben de haber experimentado llevas a tu hijo nueve primeros viernes que lo hemos visto se tiene que confesar y tiene que comulgar y esa intimidad con Cristo es muy difícil de dejar o se volverá a ella cada vez que se necesite los tibios que están en gracia los tibios por si acaso comulgan hacen oración pero de una manera tibia sí y no al borde me conformo con estar en el borde del cráter de la perdición y luego a los fervorosos la mayoría de ustedes que quiere con fervor los elevará rápidamente rápidamente a la santidad o sea que ilusión que ilusión y hay que creer Cristo lo ha dicho se lo dijo a Santa Margarita y claro la promesa todas son maravillosas paz en la familia en fin y la número 12 por la que muchos se acercan a la devoción al corazón de Cristo la gran promesa miren este libro yo se los recomiendo lo ha escrito ¿no? el padre Jean Cricet que es el director espiritual de Santa Margarita es un libro fabuloso está escrito muy fácil ¿no? o sea se lee muy fácil y explica lo que es la devoción me encanta a mí me encanta porque te dice qué está pasando si no la estás viviendo bien o cómo aprovecharla mejor cuáles son los frutos de la devoción al corazón de Cristo está muy bien escrito y se llama la devoción al sagrado corazón de Jesús del padre Jean Cricet y abajo dice director espiritual ¿no? de Santa Margarita María de Alacoque yo se los recomiendo ¿no? leerlo despacio leerlo en este año del centenario ¿no? sería maravilloso y los nueve primeros viernes por eso Bernal les ha acercado la oración de consagración y esto para marcar sus nueve primeros viernes ¿no? a donde quieran ¿ah? se va a la misa que quieran a donde quieran acá abajo dice la hora de cuando si están cerca al monasterio pero acá están los nueve primeros viernes nos van marcando tienen que ser seguidos ¿no? no se olviden entonces que Dios quiere transformar nuestro corazón y que el corazón de Cristo es un corazón roto de amor por nosotros vamos a terminar antes de de hacer la oración de consagración al corazón de Jesús ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ah sí claro yo voy a hacer una pequeña reflexión de tanto de las charlas como de ayer como de ellas de hoy sobre la ecuaristía y el corazón de Jesús que me ha venido así un poquito entonces ¿os habéis dado cuenta que ha dicho no perder la esperanza? muchas veces decimos ¿y qué hago yo aquí ya? si ya soy mayor si ya esto si ya lo otro pues encendamos ese fuego de amor de ese corazón que está ahí que todos habéis latido ese corazón porque cuando estamos en esta espiritualidad prácticamente es porque nos ha ardido el corazón delante de él que nos vuelva a arder ese corazón cuando estamos delante de él a mí me ha pasado alguna vez que estoy delante del Señor y mi corazón parece un caballo de boca que se quiere salir directo ¿no? pues reavivamos porque además él te está diciendo mira mi corazón que estoy aquí mira mi corazón miremos ese corazón que tenemos ahí delante y como decían ayer nosotros representamos a toda la humanidad no pidamos solo por nosotros por nuestros amigos por la gente cercana reparemos ese corazón consolemos ese corazón y le enseñamos el nuestro y le digamos mira todo lo que llevo dentro lo bueno lo malo la persona buena las personas malas todo te lo entrego para pedirle a Dios Padre la convención del mundo entero y se puede hacer se puede hacer porque él es el que mejor lo imposible lo hace posible y nosotros que somos pequeñitos pues somos un granito ahí de ese consuelo y ese mírame mírame y yo te miraré que a veces dices tú si yo lo miro y no lo veo pero como decía un sacerdote que deía una vez en una charla decía pues si si el Señor no se te aparece aparece tú a Él es decir si hay un momento en el que tú por circunstancia estás mirando y dices si es que no consigo conectar con Él no consigo recibir pues aparece de tú a Él igual que Él te está mirando aparece de tú a Él y en cuanto tú le aparezcas a Él y le abras ese corazón lo vas a ver porque Él te está mirando y Él nos lava como cuando echas un capazo a un pozo ¿no? tú echas un capazo a un pozo y lo quieres subir con agua y cuando llega arriba el capazo está vacío y tú dices si no he conseguido el agua y lo vuelves a echar pero ¿qué pasa con ese capazo cuando lo estás venga a echar al agua? al final sale limpio no llevar agua pero sale limpio ¿vale? y eso es lo que el Señor hace con nosotros nos va transformando nuestro corazón poco a poco pues tengamos esa ilusión porque aunque nos vayamos haciendo mayores podemos hacer mucho por este mundo todavía con la ayuda de él por supuesto ¿vale? entonces quizás nos necesite a nosotros ahora de otra forma diferente a cuando éramos más jóvenes es un adaptarnos a la nueva situación pero quizás podamos conseguir más que cuando éramos jóvenes gracias una cosa que la ha desaparecido antes había mucho la molesta era el apostolado que vino a traer el padre sobre la actualización y la doctrina social ¿siguió haciendo usted así? Mateo Cromwe sí claro y el obispo cuando nos pidió que vayamos al monasterio porque nosotros le dijimos que nuestra vocación era promover la santidad y nuestra espiritualidad el corazón de Jesús él nos dijo toda toda Alicante tenía una devoción al corazón de Jesús muy fuerte con la presencia de los jesuitas el padre Mateo Cromwe con la consagración de los hogares y de las familias al corazón de Cristo ¿no? la entronización y sí o sea acuérdense hermanos una de las promesas es donde se exponga el corazón de Cristo habrá una bendición especial y miren es una catequesis ¿no? como decía el padre Mateo yo pongo al corazón de Cristo en mi hogar en un lugar importante y irá a la visita irá y nosotros no sabemos lo que puede generar mirarlo no sabemos tal vez en algún momento nada pero tal vez en un momento todo porque cada uno tiene su propio tiempo no tengamos miedo ¿cómo voy a poner este cuadro? ¿cómo voy a parecer muy mungil? no tengamos miedo hermanos seamos valientes y como dice Bernardina yo creo que no hay catequesis más fuerte que la de la adoración que la de la oración San Ignacio decía que nuestra vocación es adorar reverenciar y servir a Dios así salvamos nuestras almas no que ya no puedo no dar charlas o irme de misionero es lo que te toca ahora ¿y por qué toca después de muchos años de cristianismo? porque se supone que ya estamos más preparados para entender que no hay mayor santidad que la del ocultamiento que la de que Cristo sea el único que te agradezca lo que estás haciendo entonces no tengamos miedo y bueno y justo hablando de lo que usted dice la hermana les va a entregar o sea les queda lejos ¿no? pero en Orihuela estamos empezando los talleres igual que el año pasado para las familias que se quieran consagrar corazón de Jesús ¿no? está en Orihuela pero bueno y después de la después de la preparación porque tiene que haber una preparación donde se toca un poco más los temas que hemos tocado rápido la hora santa el primer viernes en fin la idea es el día de la fiesta del corazón de Jesús o el día de Cristo Rey consagrarse y luego que un sacerdote amigo o una hermana vaya a casa y sea testigo de la entronización porque realmente es una ceremonia en la que la familia recibe al corazón de Cristo ¡ay sí! y ver más ver más sí además nos dieron también un cuadro del corazón de Jesús yo me lo he puesto en el pasillo y cada vez que paso para ahí y para acá y lo voy así con el corazón y digo gracias por Nico claro que te dice siempre ¿no? todos los días ven a mí venite a mí ¿no? los que estáis cansados todos y agobiados o sea es impresionante la idea a nivel de Getafe y de tanto también del obispo nuestro es que se consangren la mayoría de familias ¿vale? que sea posible y que se entronicen los corazones de Jesús como en aquella época cuando hace 100 años se entronizaron casi todo en todos los hogares había un corazón de Jesús entronizado ¿vale? esa devoción ellas solas tampoco pueden hacerlo es decir vosotros a nivel de familia a nivel de párrocos a nivel de preparar esas consagraciones para ese día que no solo se consagre allí en claro sino consagrar vuestras propias familias en vuestra casa en vuestra parroquia y bueno si tenéis oportunidad de ir a a ellas es una preciosidad es un es un tiempo de sí y bueno también invitaros a los jueves que tienen una hora santa cuando queráis ir o si queréis algo tenemos pero si usted nos la puede compartir claro verdad me olvidé San Claudio la Colombier es el jesuita que llega a ser el primer director espiritual y porque Santa Margarita le decía pero Jesús Señor ¿cómo voy a expandir esto? y llega San Claudio a la Colombier un jesuita a quien ella le cuenta todo y el primero que le cree porque es difícil creer algo así siempre ha sido un martirio el que viven los que reciben una revelación particular y él le cree y él le expande por eso ha sido siempre un apostolado sobre todo los jesuitas y nuestro fundador era jesuita por eso es que nosotros lo heredamos de alguna manera tenemos toda la ilusión de que la diócesis como diócesis se consagre al corazón de Jesús el obispo vendrá este fin de semana allí en las palesas se hará una misa y habrá una procesión hasta la catedral con el corazón de Jesús ojalá vendrá el obispo y entonces la intención es que al mismo tiempo que viene consagre a toda la diócesis al corazón de Jesús o sea este es nuestro sueño ¿no? nos tiene que responder la fiesta del corazón de Cristo este año cae el viernes 28 siempre es el viernes que sigue al Corpus Christi siempre y la procesión la queremos hacer sábado el sábado 29 de junio ¿ya es santero? ¿sabado de los ángeles? sí pero como todo el mundo no se va al Cerro de los Ángeles y lo que no pueda es el 30 en el Cerro de los Ángeles la renovación sí nosotros lo que queremos ya nos mantendremos en contacto a través de Bernardina porque queremos hacer una peregrinación al Cerro de los Ángeles y Valladolid no ese fin de semana porque ese fin de semana se consagrarán los que ¿no? pero sí antes y después porque acuérdense que el año estamos en año jubilar acaba el día del Corpus Christi que todavía es en octubre ¿no? o sea en noviembre perdón de Cristo Rey sí se puede ir al Tividabo también que está consagrado también claro en Barcelona sí y para ahí le mandamos es precioso el santuario del Tividabo también y algún día tendremos un santuario también nosotros en Alicante ¿por qué no? ¿no? el obispo la última vez que fue a casa nosotros hablamos de Valladolid yo le he dicho que pida que pida que sea el santuario no, no, no Verda siempre nos lo dice yo se lo digo solicitarle al obispo que sea el monasterio que sea no, en Orihuela que no se sienta la ley la ley es Orihuela Seba yo le he dicho que le hagan una carta sí Bernardina nos ha animado hace ya más de un mes que llevo diciéndole solicitarle a el obispo que este santuario sea el santuario del corazón de Jesús de toda la diócesis sí la última vez que fue a casa cuando yo le hablé de Valladolid del Cerro de los Ángeles dijo pero este monasterio siempre ha sido el centro de la espiritualidad y yo ¿por qué no puede ser un centro espiritualidad y un santuario? es nuestro sueño que sea un hospital donde el corazón de Cristo cure, renueve santifique pero claro el señor obispo y entonces Bernardina dice pídele pídele que sea me asusté yo también por lo que implica pero bueno si alguna vez necesitan alguna charla del corazón de Jesús somos muy pocas somos solo seis pero en la medida que podamos servir e ir a a sus parroquias o a sus vicarías o incluso si por ejemplo un pueblo quiere hacer con su párroco una peregrinación a donde están ellas pues que os ponéis en contacto y podéis ir una mañana con el párroco con la gente del pueblo os explican un poquito la charla estáis ahí delante del corazón de Jesús el corazón de Jesús nosotros no sabíamos se apareció en esa iglesia y no lo sabíamos un día fue un sacerdote a contárnoslo estuvo una religiosa que fundó luego en Murcia una congregación la madre ¿qué? piedad de la cruz que fundó una congregación que está en Murcia ahora que son las salesas del corazón de Jesús sí ellas que son de vida activa y están aquí también no sabíamos yo me acuerdo cuando el sacerdote lo dijo se me escarapeló el cuerpo completo porque claro él dijo ella ella y la madre la de las carmelitas madre Elisea la madre Elisea que fundó luego las carmelitas fueron a hacer un retiro a esa casa con las salesas porque no tenían muy claro qué era lo que quería el señor si entrar a las carmelitas o fundar y esta madre que fundó las salesas del corazón de Cristo había pasado muchas luchas entonces su obispo le dice anda a hacer un retiro a las salesas y pregúntale al señor y en un momento de oración el corazón de Jesús se le aparece y le dice que funde esta obra apostólica no contemplativa que sirva también al corazón de Cristo entonces y de verdad es un lugar muy especial yo creo que ha habido muchas salesas santas que han impregnado esas paredes de santidad porque son ellas realmente cuando entres cuando no tenéis oportunidad de conocerlas si podéis ir de verdad con vuestros veréis como para entrar allí se nota algo hay una sensación especial pero bueno queremos terminar alguna otra pregunta no queremos terminar rezando la oración que tienen ahí que es una consagración al corazón de Jesús todas la tienen ¿no es cierto? ¿podemos empezar? sí reina del cielo mi dulce madre maría yo aunque débil e inigra pero animado por la amorosa invitación del sagrado corazón de Jesús deseo consagrarme enteramente a él deseo ofrecerle todo a través de tu inmaculado corazón y con una confianza de niño en tus cuidados espero que ayudes a cumplir con mi propósito sagrado corazón de Jesús rey de bondad y de amor libre y con todo el corazón acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos mi alma mi salvación eterna mi libertad mi progreso espiritual mi vida mi salud mi familia mis posesiones y mi trabajo y cualquier obra buena que yo pueda realizar para que tú dispongas de todo según tu voluntad haré lo mejor que pueda en estos asuntos pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí en cambio te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo por medio de mi oración mi trabajo diario mis sufrimientos y actos de abnegación que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón amén amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios los bendiga hermanos amén 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 amén